¡Bienvenidos al Noticiero de Cultura Infernal TV! ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¡Tami! Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos al Noticiero del Rock. Así es, estamos acá para informarlos, para actualizarlos, y contarles un poco sobre las noticias locales e internacionales también. Bien, así que vamos a arrancar con una pastillita de color, vendría a ser, ¿no es cierto? Bueno, en un programa muy conocido, de la noche en Estados Unidos, estaba como invitado de... De Google, ¿no? Del cantante de Foo Fighters. Y la señorita Hilarida. Sí. Sí, bueno, los entrevistados hicieron un juego donde el conductor, ¿sí? Tenía que teclear el tema de cada uno de ellos y ellos adivinar qué tema era. Sí. Pero, ¿qué pasó? Salió como... No salió muy bien porque el conductor, perdón la palabra, era un queso tocando. Era un queso tocando el teclado. Claro, la de acá te conduce. Claro, o sea, cuando no es para vos, no es para vos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Una frase del cantante, ¿sí? De Dave Roll, que dice, maldita sea, toca la canción. Claro, toca la canción, lo estabas volviendo loco con el teclado ahí que no sabías. Ahí es como que el ambiente quedó tensón. Claro, pobre el cantante, le van a tocar sus canciones y la verdad que el conductor no entendía un queso y como que medio se enojó, ¿sí? Sí. Pero bueno, dentro de una cosa y la otra, todo se solucionó y bueno, él estuvo promocionando su película porque... Claro, la comedia que está saliendo, Estudio 666, la están difundiendo. Está saliendo en todos los programas, por eso este tema de que... Está saliendo, claro, en todos. Está saliendo en los programas de la noche de Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, en base a eso, la verdad que después se solucionó todo. Igual no va a ir más a ese programa. Sí, yo creo que no va a ir nunca más ni lo va a recomendar. Claro, o lo despidieron por tocar mal el teclado o no sé, una de dos al conductor. Pero vos sos conductor o no sé, claro, o tocas el teclado. O estará leal a la de última si no sabés tocar el teclado, ¿viste? Aparte, imagínate lo que querías hacer para cantarte que te toquen tu canción y tipo, ni el cantante la reconoció. Claro, tal cual. Lo peor que el título era, luego la dan a uno. Claro, mal ahí, ¿eh? Le tiraron el fardo ahí a Dave y nada que ver. Que Dios lo ayude. Lo bancamos a Dave. Dave, si estás mirando el programa, por favor. Bueno, yo voy a seguir con algo similar, pero más adentro de la banda. Con Led Zeppelin. Led Zeppelin hay una canción que es tan difícil grabar que confundía a sus enterantes. ¿No la podían tocar? No la podían. Mirá, pero tenés una idea, es un tema que lo tocaron sola vez, una vez sola, en vivo, en la historia de la banda. Que es una banda que tiene una proyectoria de la hostia, como me diría. No es una canción que fue tocada una sola vez en la historia, en vivo, porque era muy compleja. No llegaban a coordinarnos, ¿cierto? Pero ¿por qué no coordinaban? Porque las pistas eran muy difíciles. Les voy a leer un poquito del párrafo, que fue lo que dijo la misma banda. El tema es 4-6. Fue la pista que arruinó numerosas sesiones de grabación durante su creación. Con su compás inusual, la ocasión requería que el baterista Bonham tocara con 2 juegos de palillos. O sea, 4 en total. ¿No es cierto? Lo que resultó ser una pesadilla para el tiempo del tema. O sea, ¿con 4 palillos? ¿Cómo hacés para tocar con 4 palillos? Tenés que hacer un pulpo. Sí, no sé, con los pies tocaba. Así que bueno, no fue no tanto una noticia, fue un dato curioso de color que tiramos acá para... Por ahí hay muchos, los habían o por ahí de otros no. Así que bueno, recuerden ver las entrevistas que están colgadas en nuestro canal de YouTube, Cultura Infernal TV. Y también si querés mandar tu material, ¿a dónde lo pueden hacer? Chicos, pueden mandar su material a Arte Infernal Producciones, arroba gmail.com, ¿sí? Así es, y también seguirnos en las redes sociales, Cultura Infernal TV. Y también seguirnos en Luz Cámara Rock, que también ahí vamos subiendo a los segmentos. Y los fuimos separando, ¿no es cierto? Para que también sea más dinámica la cosa y puedan ver el noticiero, puedan ver el Top 5 de bandas y las entrevistas. Así que tenemos mucho contenido para compartir. Así es, espero que les guste, que estén contentos. Y bueno, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, pueden dejar un dedito, un comentario, que también nos ayudan muchísimo con eso. Estamos llegando a los 700 suscriptores, chicos, un montón. Así es, ¿podemos hacer un sorteo cuando lleguemos a los mil seguidores? Nosotros queremos llegar a los mil seguidores, hasta que cuando lleguemos, hacemos un sorteo. Pero lo vamos a dejar ahí, para que se queden ahí, ¿no? ¿Dónde estamos ahí en el misterio? A ver qué vamos a hacer. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana en el otro NotiRock de Cultura Infernal TV. Gracias a todos, nos despedimos. Hasta el próximo segmento. Así es. ¡Suscríbete!